Hola chicos, bienvenidos a un nuevo juego que se llama PID Vamos a crear una partida nueva porque Trate de empezar adelante pero no pude Vamos, dificultad normal Dificultad normal De que se trata el juego, no tengo idea, lo único que sé es que es de plataforma Ahora sé que se utiliza con un control Y bueno, ahí vamos PID PID me recuerda mucho al Ness De Airborne Más que todo por las proporciones y el gorro Ok, PID va en un bus espacial Alguien se bajó Alguien más se bajó Es como que quieren decir que él vive muy lejos ¿No es eso? PID se quedó dormido Y va a otro planeta que no se parece a la Tierra Wow, ¿qué fue eso? Y aparentemente caímos o nos echaron del bus ¿Qué pasó? No tenía tarjeta No tenía la tarjeta PID Yeah Ok, ahora sí lo puedo controlar Ok, ahora sí lo puedo controlar No tenía la tarjeta PID solo se sentaba Puedo arrastrarme Puedo moverme Ok Interesante, ok ¿Hago algo más? No, aparentemente no hago nada más que saltar Vamos a ver ¿Puedo controlarlo con esto? Sí, puedo controlarlo con el bus El aterrizaje No, aterrizaje Eso es donde leí el Gráficamente se ve bastante interesante ¿Eh? Pul... Mantén pul... Salto es largo Salto es largo ¿Estás seguro que quiere decir largo? ¿Tiene distinto salto? Bueno Quiere decir alto Creo que está mal traducido en español Oh, un bus Hola Hola viejito ¿Qué es un robot? Hola Señor, me he quedado dormido en el autobús Y el conductor me ha dejado aquí ¿Podrías decirme cuándo sale el próximo autobús a... White's... Clam... Teletón? White's Teletón Oye No, eso no está bien, ¿verdad? Pero estás de suerte, muchachos El autobús que va a Washington Llegará en cualquier momento Si queréis, podéis esperar con nosotros Ok Quiero esperar con ellos ¡Este niño es muy creepy! Bueno, eso es mentira Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y quieres marcharte, ¿no? Yo también Si te quedas esperando con ellos Pasarás mucho tiempo esperando Pero ese hombre dijo que el autobús pasaría en cualquier momento ¡Gregory! Todavía era un crío cuando empezó a esperar el autobús Poco más que tú Los de su generación tienen problemas para aceptar Los cambios que se han ido produciendo por aquí Espérate, él no lo conoce de antes o sin ¿Me estás diciendo qué? ¿Me estás diciendo que el autobús ya no pasará por aquí? ¿Seguro? Que simplemente han cambiado las rutas o algo así Aquí hay problemas con el tráfico Nadie sabe por qué Se rumorea que los autobuses siguen saliendo de la gran ciudad Pero es imposible llegar aquí Porque el tráfico local también se ha detenido Esto es una pesadilla Tiene que haber alguna forma de llegar a la ciudad Sí, es necesario ir andando No sé por qué hablo como idiota Estoy bien, estoy bien Andando en la ciudad No te lo recomiendo Pero si vas a intentarlo de todos modos La única ruta Que yo conozco Es a través del viejo castillo No he oído a nadie Que haya pasado por ahí desde hace años Está todo sellado Tengo que intentarlo ¿Vas a venir conmigo? No pienso quedarme aquí ni un minuto más No puedo, de verdad Buena suerte en tu viaje Espero que encuentres el camino a casa Por cierto, ¿cómo te llamas? Kurt No sé más, Pid Yo pensé que Bueno Supongo que Azumir que era el nombre del protagonista Era algo lame Estrellas Wow, tengo tres estrellas ¿Saben para qué ocupan las estrellas? Miren, yo les voy a explicar ¡No lo sé! Ok Oh, qué lindo Oye, qué Me gusta mucho la gráfica y la animación de... La sola animación de cómo agarra las estrellas me encanta Es un detalle tonto, pero... Pero me encanta ¿Qué puedo decir? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Oh! Ok, supongo que puedo pasar por abajo de la puerta Antes de que me preguntara cómo iba a resolver ese problema El problema se resolvió solo ¡LUIGI ES MANSIODON! No, perdón Ese es otro juego Ok, aquí van a pasar muchas cosas interesantes ¿Cierto? Ok Perdón, el que había dejado a Pete Andando... Quiero tomar el tiempo Hola Hola caballero ¿Cómo está? ¿Mano? Ah, esto es el botón de mano No te había visto antes Tú eres... Tú no serás uno de esos críos Que van por ahí Metiendo las narices Donde no le llaman ¿Verdad? Perdón es que lea tan mal Es que veo poco porque la luz me pegeló Eh... No señora ¿Señora? Ah, sí, es una señora No señora Voy camino de la ciudad Y vengo de San Rosendo Y quería acoger... Ah, oiga No, el autobús A casa ¿Qué lugar es este? Oye, yo Hola Oh, en los viejos tiempos Esta es una casa de... Perdón, digo Zonas del trabajo Pero las cosas Han cambiado mucho Ahora ya nadie trabaja Porque han echado todo el mundo Esta vieja mujer Presta y entran Eh... Aquí ya no viene Ya no viene nadie más que yo Aunque no me sorprende No es que se dice Acogedor ¿Yo qué? Me temo que llegara a la ciudad Ya no es tarea fácil La guardia está por todas partes Tienes que intentar pasar desapercibido No les gusta que la gente se mueva mucho por ahí No te metas en Leo Gracias señora por dejar a un niño Avanzar por lugares peligrosos sin supervisión Eso demuestra Eso demuestra A lo largo de la aventura Hay souvenirs Que cool Wow Souvenirs Uy, eso se ve mortal Un ticket Logro desbloqueado Primer recuerdo Podría llevarme algunos recuerdos De este lugar Parece que Me voy a quedar Un tiempecito Este viejo billete De autobús Está caducado Pero es un bonito souvenir Me lo quedo Sin preguntarle a nadie Y así es como Kurt Comenzó su vida criminal Luego Pasó muchos años en el Sename Y ¿Sabes? ¿Qué hizo? No alcancé a leer No alcancé a leer Perdón No alcancé a leer Disculpe ¿Podrían repetirme? ¿Podrían repetirme? No alcancé a leer Porque estaba hablando Caesas pescado Perdone Tengo que hablar Caesas pescado Soy youtuber Soy youtuber Tengo que hablar Caesas pescado Soy youtuber Ya no alcancé Lo que digo Eh ¿Algún botón Me ofreció Pero no me ofreció No Me imagino Que dijo algo como Si lo tocas Te van a hacer Te va a doler Me imagino Me imagino Hay algo ahí ¿Qué va a doler? ¿Por qué no tengo Ningún otro poder Que usar? Eh Entonces Guardando Hola ¿Cómo estás? Uh Eso dispara Gracias Gracias Ok Quiero aprender Algún nuevo movimiento O algo Hola ¿Cómo estás? Cuidado Que te da Ok Ok No Traté de invertírselo Ya veía que me aplastaba ya Hola Mucho gusto Hola Gracias Ahí hay una puerta Ah Necesito A ver si hay una puerta Sorry Necesito saber Con este botón No 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 es una puerta Bien Que bueno que vine a perder mi tiempo aquí Uy me choquen esas cosas Ahí está Gracias Gracias No 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 Ven para acá Ah, ok Y ahora sí Ahora sí, ahora sí, ya, ok Bien Ok, es una plataforma bastante sencillo hasta el momento No se ve nada complicado Ah, hasta que llegamos aquí No, pero esta sigue siendo sencilla Solo necesito pasar ¿Cierto? Ah, oh, oh Wow Uh, demasiado cerca Demasiado cerca para mi gusto ¿Para qué son estas? Debo decir, miren La jugabilidad es bastante simple Pero me tiene capturado Me gusta Quiero saber más Me interesa Y no es algo que puedan decir muchos juegos Oh, oh, oh Porque había algo ahí No, había algo que quería comprar Oh, 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 oh Yoiphany Ih, me pillaste Me tomaste completamente por su represa Ay, señor Qué bueno que soy el niño Más resistente de la historia Imagínense Si no fuera así Perdón, siempre que caigo en un área Tengo que ir En sentido absolutamente contrario Para ver qué pueda ver Oh, y esto se ve Súper poco confiado Este tipo No puede ser bueno Porque está de rojo Y ustedes saben que lo rojo es malo Hola Hola, aquí hay un niño Sumamente frágil Y raptable Oigan No es broma, hace poco Han habido Incidentes con un rato de niños Así que los niños tengan cuidado El otro día un niño me habló en la micro Porque estaba jugando Pokémon Y claro No me parece eso Porque tú tienes que enseñarle a tus niños A no hablar con extraños Acabas de recibir El rayo Pulsa ese botón Para... ¿Cómo soy yo con ese botón? Ah, ese botón Oh, pero qué rayos Es el rayo Oh, qué genial Sí, esto yo lo había visto En el momento de comprar Ajá, y eso era Ya entiendo Ya entiendo Qué hermoso Qué hermoso Uy, qué hermoso Pero cómo llegó Ahí está Oh Ah, ya Creo que ya entendí Creo que ya entendí Ahí puede llegar Algo Creo que me perdí De ese lado No, estoy desapareciendo Mis plataformas Avancemos Avancemos nomás Pero creo que puedo llegar ahí No sé Ok Le añadimos un nuevo elemento No Rayo equivocado ¿Cuántos rayos púbren? Ah, puedo poner todos los rayos que quiera Ah, puedo poner todos los rayos que quiera Pero dura cierta cantidad de tiempo Eso ¿Eso? Ok ¿Me puedo devolver? Es que quiero agarrar esa Esa cosa que dije ahí Creo que sí me puedo devolver Puedes tener hasta dos rayos activos al mismo tiempo Interesante No, este no Es que necesito No Y ya se perdieron Para siempre Ok 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 Un elemento nuevo Puedes crear un rayo horizontal Lanzando gemas a la pared Lanzando gemas a la pared Ya Ah, y puedo saltar todavía la La gema ya Perfecto ¿Puedo saltar la gema? No Esa es el rock Con Con el contacto del rayo Ah, ya entendí Si escuchan un llanto de bebé Es mi bebé Perdón es por el llanto de mi bebito Pero por lo general Yo no sé cuándo quiere quedarse el mío Más de adoe. Tal vez no. Tal vez no tanto, sí. El rayo desaparece solo. Sí, desaparece solo. Ahí sí. Yeah. Ok. ¿Puedo bajar del rayo de un bien con la barata para abajo? Eh. ¿Quiero entrar ahí? ¿Quiero entrar ahí? Ya no importa. No, no, no. ¿Qué importa? ¿Quieres entrar ahí? Yeah, ok. Ok. Ah, I didn't want it anyway. No quería entrar ahí de todas maneras. Gracias. Gracias. ¿Quieres entrar ahí? Gracias. Gracias. Perdón. ¡Suéltame! 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 Let it go. Let me go. Ok. Ya entendí lo que tengo que hacer. Tengo que saltar ahí. Y después tirar uno a la pared. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Hola, quiero hablar contigo. Perdón, se arruinó. Me están hablando, por... No es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Nada. Nada es lo que parece. Ah, ya. Voy a... Quiero entrar ahí. Quiero... Quiero ver... Aquí... Aquí puedo entrar, ¿sí? Así que... Ah... Nada es lo que parece. En todo caso, me parecía que podía entrar, así que... Es pretty much what I thought it was. Que es bastante lo que yo creía que era. Ah, de maldoso. Siento que no... Ah, y lo puedo tirar... Directo hacia abajo. Y ahí, gracias. Bien. Ah, y puedo acelerar. Ah, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a jugar. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Por qué se siente como que yo podría querer ir ahí abajo? Ahí hay algo ahí abajo. ¿Cierto que sí? Uh. Siento que ahí abajo... Ahí abajo hay algo. No. No. Kind of... No tengo límites de vida, ¿cierto? Sería triste que así fuera. A ver... A ver si pudiera ser... No la ponía. No. Ya, ya he entendido que tengo que hacer. Vamos a rezar de nuevo. Tengo que tirar dos. Uno para abajo y uno para el lado. No. No. Ahí está. No sabía. Ah, no sabía, no sabía. Lo sabía. Lo logré, lo logré. Estoy feliz, estoy feliz Sentí que me va a dar cabrón Y ahora si Ah, encontré como sacarlo Con este botón lo puedo desagarrar Tengo que contar la ascensión Pero si la constelación Pero al menos ya sé como A ver Y ahora si Bajo, no Vamos Ahí si Ahí no Ven Al fin No tiene ni idea de cuánto tiempo estuve ahí Espero que no tenga ni idea porque quiere decirlo Quiere decir que lo puse igual Lo cual no es bueno Gracias Tú Ahí Tú Ahí Tú Ahí Oh Qué lindo Tú 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 va a ser largo oh ahí hay yellow ahí hay yellow tiene que ver no había nada resultó al final que no había nada ok bien así puedo continuar mi camino sin preocuparme por eso ah dice ya sabe que es sorprendentemente intuitivo ahí no hay nada hay un montón de nada que pasa que parecen estos bloques ah demonios claro eso me llamaba la atención porque había bloques de repente que no aparecía no parecían tener ningún propósito entonces yo estaba como ¿y por qué están los bloques? claro porque tienen estrella y llegamos hasta aquí señores y señores en este entretenidísimo juego sorprendentemente entretenido se llama PIRD y no se confundan el protagonista no es PIRD ¿saben quién es PIRD? yo tampoco lo sé y espero que lo vuelva próximamente en nuevos episodios así que eso espero que me sigan y sigan esta tal vez nueva serie no sé cuánto iría a durar en este canal y no se pierdan las series que ya están andando van a salir por ahí también en el outro véanlas también y eso espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video ¡Yanem!